Música Bueno, continuando con nuestro paseo a circuito grande y a pocos kilómetros de llegar a la Villa Transfull nos ubicamos aquí en el cajón del Cuyín Manzano y en este lugar se ha recuperado el cóndor y vamos a mostrar los nidos de cóndores en este cajón de grandes piedras que tenemos aquí en el Cuyín Música Bueno, en aquellas paredes altas de piedra que tenemos allá arriba se pueden ver unas manchas blancas precisamente esos son los nidos de los cóndores allí anida el cóndor Música Música Y con Vivir Viajes en Vivir la Patagonia llegamos a este majestuoso lugar que es el Paredón del Viento o el Balcón del Traful Lago que estamos mirando en este momento un lago con 38 kilómetros de longitud 75 kilómetros cuadrados extremadamente visitado a partir de esta época por la buena pesca que hay en este lugar y por el entorno natural que tiene súper visitado este lugar como lo que es también Villa Transfull donde estaremos llegando en 15 minutos ¿no? un lugar bellísimo esta es la última parada y luego después ya enseguida estaremos llegando a lo que es Villa Transfull y así llegamos a la bellísima Villa Transfull un punto para relajarse para descansar una natureza bella a orillas del lago la villa tiene más o menos unos 600 pobladores estables el resto es toda gente de veraneo que tiene su casa por acá a punto tal que no todas las empresas tienen el acceso a Villa Transfull la nuestra Vivir Viajes es una de ellas por supuesto que desde ya están todos invitados a visitarnos Bariloche los espera Bariloche no es solo el lindo es en temporada de verano Bariloche tiene sus matices en las cuatro temporadas del año en las cuatro estaciones del año tiene su colorido distinto su paisaje diferente los esperamos vengan y no los vamos a defraudar la luz de la atmósfera de la Sagrada